Es que tiene todo lo que a ti te gusta, puede campear, juega aquí volando, otro, oye, salgadlo otro. 3, 2, 1, GO! Uy, le han dado un toque de volta. Espero que voy a empezar a practicar mucho. Uy, empezamos ya. Eh, Nene, utilizando a... ¿Hora? Sí, lo estamos usando bastante, ¿eh? O sea, sí, pero ¿por qué? Has estado jugando Mega Manos. No sé, por el matchup quizá. Mmm, no sé. No, no quiero pensar mejor. Uy, 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 casi cero to death. A Benny se lo lleva bastante tranquilo. Demostrando el gran poder de Socorren. Y quizá intentando hacer que Nene cambie a Mega Man. La verdad que yo también quiero ver a Mega Man. Pero recordemos que de todas maneras este Nene puede condicionar mucho en el borde. Bueno, sobre todo porque no es que Corren tenga la mejor recuperación del juego. Pero lo que sí podemos ver aquí es que... El golpe frontal también está siendo favorita. ¡No! Oye, le está haciendo speedrun. Ha pasado menos de un minuto. Y Nene ya ha perdido dos stocks. Se lo está hiper follando. No sé qué ha pasado, pero parece que Nene le está pasando muy, pero muy mal en este match. El... Habería dicho esta huevón. Yo soy un... Yo soy un top player, ah. Y... Puta, le está sacando su miedo. Ahora recién va modo serio, ah. Al que ayer quedó tercero en el Gengar League. Así es. Quedó tercero en el Gengar League. ¡Mierda! 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 Ok, por fin vemos el primero Thunder que conecta. Le da con el upper. Lo intenta hacer volar por los cielos. Y poquito a poquito los aéreos intentando conseguir una buena entrada. Ok, ok. Los combos. Pero igual tiene tres vías todavía, ah. ¡Mierda! 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 El problema es que lo madrugó muy temblando con esos backers. Suave, suave, que Avery intenta asegurar de todas maneras. Y termina por ser perdido en la primera vida. Pero Nene aún tiene una situación muy complicada que vencer. ¡Mierda! Muy bien. Tal vez se ven un poco de los combos de Sora. Creo que recién se dio cuenta que podía ser combos. ¡Mierda! ¡Mierda! Ok. Cae, una corta bien. Pero, parecida, le funcionó con eso. Bueno Nene que solo necesita quitarse esos stocks para poder recuperar el momentum. ¡Mierda! ¡El Nene! Un desplazado. ¡Mierda! ¡Mierda! Uy, uy, ese backer. Esa vaquer pudo haber sido el fin Bueno tambien Buen intento Buen alianza? Tengo que ver a mi equipo, el equipo de mis amores Mis amores Oye, te dieron mas gol? Ya que gol? Ya que gol? Si, cual quiere, cual quiere Botellita Botellita, asi como viene Que estas viendo? 3, 2, 1 Lo que te digo como Aaaaaa Y aca que nos dan? Pretzels De la diferencia de si A el le han dado gol Y nosotros pretzels No dije nada, no dije nada No dije nada, no dije nada Tienes ocar Si Tienes ocar Jajaja Es un tigre un puta madre Oye mire y ahora estamos viendo una escena completamente diferente Ok? Arrancó un mucho mejor nene 132% Veremos si el nene puede salir a las dos de una vez Uy! Ese daño escudo Bien joleado el escudo por la parte de Averia Nenurro Por que fue todo esto? Es una bolsa de bolsa Hablando de bolsa un saludo para bolsa Que no está viendo ni jugando el torneo No está viendo otro Pero igual le mando un saludo porque Oye habrá acabado Puedes averiguar eso Bueno buen dash attack Esta vez nene toma la delantera No se parece nada A la partida Que tuvimos en el enfrentamiento pasado Muy bueno aquí LILU Oh me siento feliz con el resultado Que el resultado De adelante Que el cheque Seguimos Ehh 90% unicamente la han quitado N ha cambiado su estilo Mira Ay diablo Lo están haciendo combo Oye Ay dios Como se mueve Yaga Saker Ese sidey que no conecta Ahora lo estamos viendo Realmente estamos viendo La situación inversa Es literalmente la situación inversa Solo que Bueno nene no estamos buscando Tantas ventajas con los gestores Pero es una situación inversa En tanta gameplay Por así decirlo Ojo que le intentan leer aquí el dodge Intenta buscar aquí la recuperación Vamos a ver que opciones toma El Zora que intenta darle con los aéreos Pero el app air No el app El app team mejor dicho Que no termina siendo contraproducente Pero Avery Aprovecha muy bien para castigar a Anderborda Aunque no termina conectando de lleno Ahora sí con ese counter Castigada esa recuperación Nene está sacando una muy buena ventaja Contra Avery Avery que no está Literalmente la situación inversa La partida pasada fue un 3-1 Ahora está poniendo lo mismo No sé qué ha pasado con Avery No sé qué ha pasado con Avery No sé qué ha pasado con Nene Pero pareciera Es una situación muy Pero muy inesperada Ay Creo que se está Ay Está vivo Está vivo Ok buen intento por parte de Avery Al final de cuentas lo consigues Pero todavía Una stock de desventaja Que necesita vencer Que necesita poder aprovechar Y quién sabe A lo mejor se intenten iniciar Como fue la partida pasada Lo voy a hacer Es un backer sobre todo Que van a matar temprano Sí Sí ¿Se revuelve? ¿Se revuelve? ¿Se revuelve? Ya nadie ve eso Ya Ya nadie ve la batalla Ya Antes era bien popular Ahora ya Es muy mido Antes era bien me gustaba Pero Es muy mido Qué bueno Lo agarro Lo agarro Lo agarro Lo agarro Lo agarro Lo agarro Tiene muy bien su ventaja Ese va a quedar incastigable A menos que A la firme Uy, uy, que buen grap Que buen grap Se le hacía fastball, moría Casi, casi comando su tundada Pero ni siquiera salió Qué buen contra ejecutado por parte del señor Nene A ver que se necesita recuperar Uy, le quiso dar relleno pero le salió el tiro por la culata Y a final de cuentas, Nerurro Se lleva la partida Para mí que están demorando a propósito No sé, parece que están así probando Primero juego yo agresivo y luego todo es agresivo Pero igual recordemos que este es un BO5 Así que todavía tienen para rato Y recuerden, acá sale el rival del gran Genghis ¿Ah? ¿Cero dos? ¿Pero contra quiénes? ¿Pero contra quiénes? Primero julio lo contó en luce ¿Exbo? No, XB lo limitó Ya, XB si me espero Pero... ¿Tres, dos, dos ¿Cuántos que hago? ¿Dos, dos, dos? No, no, no Ya, le quisiera que no hubiera el culo Adiós Bueno, gente Volviendo a la partida Aquí tenemos que ambos competidores No deciden cambiar de personaje Deciden confiar hasta el final Así que Pokémon Series 2 será el campo de batalla En esta ocasión 60% y 70 euros Y, bueno, parece ser que hasta el momento Nada sorprendente ha pasado Bueno, tiene razón Uy, ay, ay Me cayó la boca No voy a decir nada No voy a volver a decir nada No voy a decir nada A punto de decir, bueno No están jugando así, regular Están poco, están midiendo Oh, mal, le cayó tremendo El lanzazo de parte de correr Dios Qué buen movimiento de correr, ¿no? Dios santo Es esto, es XB, ¿no? Ah, XB te puede matar temprano Pero por el tipo Bueno, gente en el Nuro que se recupera En el Nuro que quiere usar desde abajo Un poquito, un poquito de hielo Ahora estuvimos ahí con el Uy, el juego, señores Y termina remetiendo Con este movimiento muy clean Muy impecable por parte del Nuro Para darle un poquito más de recuperación Y demostrar que todavía Las horas se mueven muy bien Efectivamente, vemos aquí Este, que Nene Quiere mantener la ventaja Quiso que se dejó un progresivo Pero no aportaba con que Avery le iba a dar un duro golpe Con este backer Y ojito porque quiere seguir Continuando con ese Importante e implacable Aero Después de tener que no conecta Bueno, el paquetador que le da Termina siendo el hielo Quien le termina condicionando Y suena Poquito a poquito Se aproxima al 100% de daño ¡Ay, ay, ay! Buen backer Eso es lo que te digo Eso mata tempranísimo Es que Avery Si agarra O sea, si usa muy bien Sus herramientas Puede matar de plano Lo hemos visto con el side beat Lo hemos visto con el backer Y, quien sabe Puede ser que lo busque En esta tercera y última stop De la partida Número 3 ¿Estará el smash Un gigantesco que se carga? También, ¿ah? Te ha visto una buena opción Sí Con Corrin tiene muy buena opción Mira el daño Ya tiene 40% Este... Nene que le está sufriendo un poco Para acabar el stop Ya no se siente tan seguro Pero, ay ¿Por qué estoy diablando? Ay, men Yo no voy a cenar, ¿ah? Yo digo Avery Y me caño la boca Oye, pero no Igual lo que es un N Esa conversión De 1, 2, 3 Es particular Y es la segunda vez Que le quise la toca así Exacto Ay, diablo Cayó el grab No, pues no sabes qué Que no sé si es que No se sabe el combo Yo creo que sí se lo sabe Y no lo quiero hacer nada más Pero es No se sabe el combo De tic, tic, tic Y mandamos Es que a veces no es seguro, ¿no? Si fallas algo Este, te termina muy expuesto Bueno, tenías razón ¡Ay, diablo! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Y no! ¿Sei vi, sei vi, sei vi? ¿Quizá? No El jueguito El backer Está partida bastante reñida ¡Uf! Esto no me esperaba para nada Vamos a ver si le ve el salto El backer El dash está por parte El señor de Nurro Y El intercambio de proyectiles Uno se zonea El otro congela Y el dash attack Para mandarle Bastante tocado Bastante porcentaje 92% 105% Por parte de Avery Quien acaba el stock Con un excelente Backer La carriada Si, parece No, debería haberle Pero se lo dio Con todo Para conseguir la partida Y de esta manera, señores Joder Avery A una sola De conseguir Su pase A la winner Final Stop the battle Drop 3, 2, 1 Ahora vemos que ambos han cambiado el personaje, uno cambió de main y el otro cambió a robar el confiable cajero, un porciento, y bueno, justo dobla y diablo, casi se come ese 6 diablo. Mano, todos los dos han cambiado de main, ¿qué pasó acá? Decidieron jugar en serio, no, no, Altavoz no estaba jugando en serio, no puedo decir eso, me retracto. Quieren irse con todo, con sus mejores personajes aparentemente. Están moviéndole, cae un buen nerf por parte, 2-1 va ganando a Bery. Se han puesto serios, más serios de los que ya estaban. Ya están 731, 731%, vamos a ver si el nene se puede llevar las topes. Uy, uy, uy. Los limoncitos. Es que aquí, o sea, es muy fácil que hacer a Bery por el tamaño. Mira tú, mira tú, ese daño, un 51%. ¿Tanto? Diablo, es que como, es que le pegó esto al Sideway primero. Y como Avery, y como Avery no se esto, no se cubrió, se cayó todo el daño, luego se cayó un par de uppers y luego un banger. Y ahí, pum, ahí te apre un 51 de daño. ¿Qué, Leaf Blade? No, Leaf Shield, pero no, Leaf Blade es otro cómodo. ¡Ay! Qué buena conversión. Aprovechando el T6 para que Avery pueda recuperar un poquito más la ventaja. El 70% no es tanto para un personaje pesado. Y ahora intenta buscar la entrada con este Jairo. Sí, Jairo. O sea, Jairo, qué molesto, ¿ah? Muy, muy pronto vamos a tener un rock en un torneo que no puedo decir. Pero ya saben, ya la gente, ya saben, la gente que escucha, creo que ya lo hicieron. No había dicho el nombre, señor. No había dicho el nombre. Bueno, Nene, lo lanza, Nene, lo agarra ahí. Tenía algo en el... Tenía algo en el... Tenía algo en el... Si está, Drup. El salón, Santaroco conecta, quiere buscarlo. ¡Vaya a tener el Spike! Y lo conecta, señores. Ya sería el tercero o cuarto Spike de la temporada. O sea, Nene, Nene tiene bastante maestría con el Mega Man, su main de toda la vida. Que también puede sacarle máximo jugo, o sea, sus combos son muy seguros acá. Al menos contra Rob. ¿Sobre Rob? ¿En serio? Es que es grande el peor. Ahí soy. Ah, ya, bueno. Vamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Saya! No, 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 no! ¿Quiere este? No, 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 no. ¿Quiere ese? ¿Un chibolito? Quiero... Para mí, Ramón, mejor que casi todos los segundos. Me hizo una de los raros que... ¿Qué dijo? No, si está en el Ken Laero, ¿suscríbete? No, si está en el Ken Laero, ¿eh? No, no, si está en el Ken Laero, ¿eh? No, si está en el Ken Laero, ¿eh? No, si está en el Ken Laero, ¿eh? Chibolo, ¿qué chico se están creando en la generación? El Chibolo se cree muy... Se cree muy dark, seguro Se cree, oh, sí, mira, ¡Uy, me mató! Nos perdimos la mitad de la pelea Por el rato del Chibulo Bueno, pero ahora se viene el desempate Desempate, damas y caballeros No sé si lo oyen, pero están haciendo rap acá Sabe que yo tengo un gol de rima de asesino Ra Para un los Shady Se le subió la fama y ya no quiere hacer Está aprovechando la platica Bueno, última partida Aquí se define quién pasa, quién se va a la fase de loser Prácticamente aquí se ve el top 3, ¿no? Sí No, no, claro, acá se ve quién es el top 3 ¿Acá? ¿Seguimos, seguimos? Así es, seguimos con la partida 20% Bueno, a estas alturas diría que sea para cualquiera Pero, pucha, la verdad que Nene presiona bastante a Robb acá Sí, ya le está haciendo bastante porcentaje Y ahora está, ahora sí, Avery con su skin tactical Con su skin maleza desde el Oriente Siberia Con su skin ahí militar ¡Ay, toma! Lo agarra, lo entierra un poquito Uy, uy, uy Ahora sí le agarró el upper Y sigue intentando buscar los uppers Pero no los conecta No, cae por el hard knock No, 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 no conecta Está saltando Vamos, está saltando Termin! Ese es Ay, ay, ay Las hojitas que le caen directamente de la cara Uy, el 2 no fue suficiente Porque tiene muchos hitboxes Ese ataque de rock, lo agarra Probablemente lo encierra, lo quiere llevar arriba No lo sé, pero sí, termina con el siguiente Pero no, porque Mega Man es pesadito Es gordito, Mega Man Ojo, aquí tiene la bomba Uy, intentó hacer un grab ahí Intentó hacer un grab Y Mega Man saltó en el momento preciso Ah, creo que sí El Undertaker, el Undertaker Haciendo uso de la plataforma, se lleva la primera vida Y la ventaja, señores, en el último momento La mantiene Avery La paso A ver si puede venir el Bunker, no, se va muy abajo Y este Bunker se quedó un par de centímetros Conectar, lo agarra y lo igual Lo saca volando, pone el setup No, no, aún no, el Bunker Ay, ay, ay Lo cargó un poco más y junto con la rebota Sí, lo está esperando La paciencia del gran nene Dace los resultados Veamos ahí, el Rob Intenta buscar una conversión Iniciando con sus aéreos Pero poquito a poquito Los Limones que hacen daño Y, consecuentemente Recibe castigo con este Bunker Limones, limones para seguir castigando acá El Rob que está recibiendo bastante daño Setenta y siete por ciento Y, tranquilamente, Mega Man Lo va cocinando poquito a poquito El Jairo que no le da casi ningún problema Esquiva aquí uno Esquiva aquí dos Esquiva el láser Lo empuja Y termina siendo intercambio de tuerca Por, bueno, por yo Bueno, por Trompito, ¿no? Una interacción bastante curiosa Cuidado que la quita el Sato también Pero, bueno, que va a hacer Doro Ok El Jairo Vamos a ver si puede venir algo Uy Todavía persiguió Pero Mega Man No le conectó No, no le conectó Pero igual, muy buena intención Por parte de Avery Avery que está buscando Avery que está jugando con la paciencia Le da la tormenta de hojas El Leaf Shield Y, vamos a ver Cómo consigue Y casi con el Z Tarot La conecta Quiere ser la de Surio Que efectivamente la conecta Pero no con la máxima No con la parte más fuerte Digo, así le pido Avery que es un sentimiento Increíblemente pesado Avery Aver No, nada Casi con un paciente Avery Para buscarle aquí Mira, Avery ya tiene 172% 180 casi El limoncito no permitió ¡Ayy! Ahora, el Z Tarot Es la última stop de Avery En este Winner Semi-Final Quien gana acá Se enfrenta directo Se enfrenta contra Ken Gerx Para determinar Qué pasa a la Grand Finals Por Winners A la Grand Finals Por Winnerside O es que Avery Tiene la respuesta A este problema A este conveniente Bueno, Avery Más que nada Quería que lidiar con esta última stop Para poder reiniciar El entrenamiento Ahí tenemos el Aper suficiente Último stop Glenquito Último stop Último stop Último stop Último stop Aquí se define Quien Bueno, quien tiene El Rural Estro Prácticamente A pesar de que Rob Tenga el 77% Recordemos que es pesadito Así que puede aguantar más Ahí vemos aquí Que el Megaman Quiere conseguir Una entrada muy cómoda Desde arriba Pero El Rayo Lancet Interrumpido A punta De los limonazos Esos limones Que son bien pesados Y mira Están haciendo efecto Vence la Europa Backer Ya he visto Para sorpresa de nadie El intermedio Mene A la Winter Finals A la Winter Finals